¡Gracias! Soy Arantxa Cañadas. Soy Holden Centeno. Soy Álvaro Martín. Me llamo James Legio. Mi nombre es Fernando Esteve. Me llamo Adriana Taeño. Soy Patricia Fernández Ponga, directora de Negocio Digital de Experis. Cada evento es diferente al anterior. Siempre congregamos a 13-14 personas de un sector muy concreto dentro del mundo digital. Soy youtuber de moda también y tengo mi propia marca de ropa que se llama Too Le Guse by Arantxa Cañadas. Y mi pasión siempre de pequeña fue la moda, aunque yo estudié biología, pero llegó un momento que me di cuenta que me quería dedicar al 100% a esto. He escrito La chica de los planetas y lo escribí gracias a Twitter. Me abrí un día Twitter, empecé a poner tweets y a partir de esos tweets, cuando tenía mil seguidores abrí un blog contando mi historia de amor y a partir de ahí empecé a tener muchísimas visitas y un día me entrevistaron de un medio de comunicación y me ficharon de una editorial y publiqué el libro. Tengo 15 canales de YouTube y también 15 webs y me gustaría ser el principal promotor en este país del contenido a la carta, ya que le veo muchísimo futuro y sobre todo lo que más me gusta es poder llegar a millones de personas desde tu casa. Lo que en sí no tiene beneficios, nosotros es simplemente una plataforma en la que unimos tanto las escrituras de las personas que quieren publicar sus textos como nuestras propias experiencias en la ciudad. Entonces, ¿cómo lo monetizamos? Ese circuito de gente que viene a nosotros lo trasladamos a la empresa que es Roadman House, que es un poco una empresa realmente de servicios lingüísticos y que ofrecemos desde traducciones hasta creación de contenido y, por supuesto, cursos de idiomas, tanto de inglés, francés, chino, cualquier idioma. Hemos visto que hay empresas que, siendo contiguas, se localizan por Internet. El no estar en Internet implica dificultad para encontrarte y nosotros queremos que las empresas sean capaces de comunicar, de hablar con sus clientes y de ser localizables por ellos. Empecé un poco hablando de tendencias, cogía ideas de la calle, cogía cosas que veía, pues me iba a las pasarelas, me iba a Londres, me iba cogiendo ideas, iba hablando de lo que a mí bien me gustaba como buen blog. Y poco a poco fui sacando muchos contactos, gente conocida, gente tal, y al final he conseguido no hacerlo en mi profesión, pero sí que de algún modo me profesionalice y enseñarme a hacer diferentes cosas, como puede ser incluso a nivel de diseño, a nivel de edición, y luego, aparte, pues te da habilidades sociales. Esta vez nos hemos centrado en Personal Branding 3.0 y hemos congregado a Instagramers, a especialistas en YouTube, a bloggers... ¿Y cuál es el fin? Generar una atmósfera de absoluta confianza entre todos los asistentes, poner en común las últimas tendencias y pasarlo bien.